Nosotros los mapuches entendemos que el espacio territorial es fundamental para que podamos desarrollarnos como pueblo. Fabricar fallas es producir libertad en serie. ¿Dónde se graban las ideas? ¿En dónde se registran? ¿Dónde están? ¿Y dónde evolucionan? ¿Qué es la idea anarquista? Cuando la idea anarquista, que era un idea anterior, y para mí más bella y más trascendente, era la idea de amar a todos por igual, sin apropiación, sin celos, sin el egoísmo y sin la avaricia del que se siente que tiene posesión sobre el cuerpo del otro. ¡Suscríbete al canal!